El Instituto Costarricense del Café se encuentra trabajando en diferentes ejes para mejorar la relación que se da entre los productores y quienes se encargan de recolectar el grano. El director ejecutivo de la institución, Ronald Peters, dijo a ESN en sus noticias que es importante que haya una armonía. Citó que están trabajando en diferentes ejes como por ejemplo brindar un aseguramiento a la familia productora, para ello se brindaría un apoyo económico del instituto. Hoy estamos viendo un eje, pero voy a decir brevemente los cuatro ejes, un eje es precisamente un seguro facultativo por núcleo familiar, que la institución con fondos de los productores, porque la institución es financiada por los productores de café, pagaría el primer mes de ese núcleo familiar y posteriormente el 50%, eso sería uno de los ejes. También se trabaja en el tema migratorio, por el asunto de mano de obra para la recolección del grano. Otro eje es facilitar el tema migratorio, como está la ley es prácticamente imposible que principalmente los recolectores que vienen de Panamá o Nicaragua puedan legalizarse, porque es bastante complicado y estamos proponiendo eso en conjunto con todo el sector, o con el sector agrícola que necesita cosecheros, un procedimiento que sea más ágil para que sea documentado por un lado, pero que no tenga ni el costo ni lo engorroso que es. Sumado a ello, el facilitar créditos a los productores con intereses blandos para la construcción de casas para los recolectores. Facilitarle a los productores o a grupos productores que no tienen albergues para los recolectores y que requieren ya sea mejoras o hacer albergues, tratar de facilitar el financiamiento con intereses bajos, auxiliados con tasas de interés que hemos hecho, algo similar como lo que está haciendo el Programa Nacional de Renovación de Capitales. Y este tema que se llama protocolo de buenas prácticas entre el recolector y el producto. Indicó que otro punto que se discute es el aseguramiento de los recolectores y en este caso afirma que no existe una relación tan directa. Bajando desde la institución, específicamente con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Agricultura y es en la relación entre el recolector y productor de café. En eso ha habido por muchos años alguna controversia y nosotros hemos defendido como institución y tenemos decisiones judiciales donde nos amparan que no hay relación laboral entre el recolector y el productor. Básicamente porque el recolector brinca de una finca a otra y también llega la hora que le considera conveniente y sale cuando le considera conveniente y eso es lo que hemos respondido. Ese tipo de iniciativas las están dando a conocer a los productores, pues la intención también es mejorar la relación con quienes se encargan de recolectar el café.